Aficionados que viven en la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra del Cruz Azul Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y ya digas si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Santos Laguna Amigos, que en sea hasta el final de este video les diré cómo ver esta final totalmente en vivo Pero antes les sugiero que se suscriban a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos esta gran final de ida entre Santos y Cruz Azul no será transmitida por televisión abierta Va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Crack, quédate hasta el final de este video Amigos, por un lado tenemos a los locales, el equipo de Santos Laguna llega bastante motivado este compromiso Viene de golear 3 a 1 al equipo de Puebla Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Cruz Azul, los cementeros, llegan bastante motivados este compromiso Y es que vienen de vencer al equipo de Pachuca Ahora amigos, buscarán hacer lo mismo cuando se enfrenten al equipo de Santos para llegar bastante bien a la vuelta Y bueno amigos, el partido entre Santos Laguna y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Deportes Ahí lo están pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video